Come and get it Me dozancudo, cuidado Esto de reprado Cagate que hay dos partes No No es con mi coche clásico ¿Cómo no? Esta la mujer pintada No está pintada La hecha ser de 3 Lo tengo con infanto yo Este color está guay así Con el sol A mi también me gusta así con reflejo rojo Me voy a ir a la izquierda Me voy a ir a la izquierda La hormiga que se ha hecho contra el hormigón ¿No? Si Pedazo hormiga Me voy a ir a la izquierda ¿No? No 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 Venga, vamos. ¡Eh! Cabrón, ¿qué has hecho? Matarme. Te podría haber matado. Más gente. Te he visto lanzar menos misiles. Digo, le lanzan así y yo otro. ¿Cuándo? Oye, ¿por qué no tengo C4? Porque no lo has comprado. Sí que tenía. ¿Seguro? Venga, me caigo al río, claro. A la mierda, ¿no? Me sento yo al mar, sí. Un cuello práctico. A ver, no llega al río, pero casi. Bajo el mar. Hostia, hostia lo que viene ahora. Aún estoy esperando el World Ride, ¿eh? No sé qué ponía a ti. Tranquilo, tranquilo. Que el World Ride lo he visto y... Eh, 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 coño. El cárcel. Eh, eh, coño. ¡Quito al medio! No. Va. No. Esto... Pues... Eso sí que es un orgasmo. Sí, pero es un orgasmo... Un poco raro. Se me ha ido. Madre del amor hermoso esta. Eh, yo no he caído por las vallas. Quiero que... Hoy es tu primer día. Casi lo termino. Me cago en las tetas de la gallina. La gallina. Eh, ponía difícil, no largo. ¡No! ¡Me caí al final! Acabo de ver dos volando para... ¿Has visto un poquizante volador, no? Claro, es que te empujo eres. O no, ¿sabes? Porque me voy. Me ha asustado. Me ha asustado y mi coche culeado. Se ha hecho caquita. ¡Corre! ¡Corre! Hombre, si os empujáis... ¡Cabrón! ¡Hasta luego! ¡Hola! Me ha descalibrado. Me escribes en contagio y me digo... ¡Vame, espero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ok, te he empujado y me has frenado y me has tirado para abajo. ¡Anda! ¡Anda el otro! ¡Mierda, cabrón! ¡Noooo! Este tiene pinta de que va a ser jodida. A ver, ahora, ahora. ¡En serio! No me digas que... Vale... Antes me he caído porque he visto un container. Y digo, pues nada. Ahí está bien el container. Y no me he chocado contra él. ¡Sí! ¡Me lo he pasado! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Directamente! ¡Qué cabrón! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No! 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 No puedo. No llegaba. Esto carrera no estaba mal. Está bueno. Está bien. Gracias.